Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar, sé que algo sucederá Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá Succederá, sucederá, sucederá, sé que algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Voy a aclamar, voy a aclamar Voy a aclamar, sé que algo sucederá Y voy a aclamar, voy a aclamar Voy a aclamar, sé que algo sucederá Sucederá, sucederá Sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Sucederá, sucederá Sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Succederá, 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 sé que algo sucederá Succederá, 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 sé que algo sucederá Levanta una alabanza, una alabanza heroína Levanta una alabanza, sé que algo sucederá Levanta una alabanza, por encima de la prueba Levanta una alabanza, sé que algo sucederá Succederá, sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Succederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Succederá, sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Levanta una alabanza, una alabanza heroína Levanta una alabanza, sé que algo sucederá Levanta una alabanza, por encima de la prueba Levanta una alabanza, sé que algo sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Oh, sucederá, sucederá Succederá, sucederá Sé que algo sucederá Succederá, sucederá Succederá, sucederá Sé que algo sucederá Voy a adorar Voy a adorar Sé que algo suceder Voy a adorar Voy a adorar Sé que algo sucederá Sucederá, 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 Sé que algo sucederá 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 Sé que algo sucederá 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 Sé que algo sucederá Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Y hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy Y hasta que tu gloria inunde mi interior Y hasta que tu gloria inunde mi interior Y hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy a ningún lugar Y hasta que tu gloria inunde mi interior 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 En tus gloria, en tu del interior. ¡Suscríbete al canal!